Y como suena, se los damos en 3, 2, 1, tiempo Tanto agite no tienen cualquiera, pero imaginate los pibes como juegan Mi once en cancha siempre le pega, parecen todos enlatan, están llenos de tijera Imaginate, estos quieren deliberar, yo en el espacio sideral, acá no llega cualquiera Pero este pibe piensa que decide el rap, yo me voy a liberar, a generar otra primavera Cambio La primavera yo te erizo, re-hater, yo ahora ya te piso, demente No entendés como improviso, él dice de tijera, pero yo soy scissors, sí, sorprendente Con mi mente yo soy diferente, te clavo un toque después para que calme el ambiente Para que cambie el siguiente, el que está delante, no es un mutante, humano ya es diferente No soy un mutante, soy diferente, erratico, están estos giles en el ámbito Yo no soy eslatan, solo por la tijera, es que haciendo rap, de mis maneras soy mágico No me escuchan cortes González, las dorsales abro, en el rap los descalabro Piensan que me ganan, pero cada puerta que me cierran, son timas que me abro Vos venís de mágico González, las rimas bien te salen, pero soy sarcástico A ver si boca sale, pasa que estos piensan que son los dorsales, pero yo los cambio de ámbito A vos no te ceba, ni tu punta, ni tu ronda, vos sos una tijera, pero de punta redonda Con molericas con peso, tengo que freestylear con guantes para no romperte los huesos Este dice que es Ibrahimovic, yo saco free, me das dos entradas y clavo mil, clavo más Porque yo hago free, porque rapeo hermano, jugando como Anthony en el Manchester Ayer jugaron contra el Arsenal, yo tengo el Arsenal, de la base va a ser más Y es ese base bar, porque no es el base, yo rapeo y no lo hace, te tiro frases man Ya te das cuenta que el concepto no tenía nada que ver, yo lo puedo comprender Pasamos de Ibrahimovic a la tijera y después a Redonda, es que muevo la redonda sin querer Entonces ya fue, hermano vos me triqueás y estás muy zarpado Pero te falta contestar el momento adecuado, no quedarte como un Pancho y decir ando rescatado ¡Tiempo! Fuerte el aplauso, fuerte Matallón Ahora si, jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Replica entre Ref y LL Fuerte el aplauso para Ebrahimovic 3, 2, 1 Se ve que tu cumple hasta la replica 15 Voy a dejar que te esguince Estoy soltando más líneas que un tigre Pero lo que ahuyenta es el silencio del lince Ah, en cada compre sí que estoy zarpado Sí, obvio que parece mi cumple En cada compre estoy gozado Entonces imagínate como pongo yo los bombos Si vos moves bien la redonda, yo en el 86 soy redondo Pero tenías que contestar el concepto que yo ahora te acababa de plantear Y es verdad, tarado En esto estás gozado Termina quebrado y con un vaso al lado Eyo, que mierda querés contar Peor vos que querés contestar diciendo que tengo que contestar Eyo, que yo fota, termino con un quebrado con un vaso al lado Pregúntale a los pibes, sabés que estás equivocado Es que demuestro siempre 100% de improvisación Es solo que vos no casás con tu interpretación Es que a mí me gusta contestar pa' demostrar que improviso Hago la contestación de la contestación de la contestación Va, esa es afuera de los magiles No quiero con un vaso ni a palo Soy Don King Trump pero me tomé los barriles La concha de la madre, imagínate cada instrumental Estoy pasado de cerveza artesanal Está muy bien hermano, no le caíste al bombo Justo me hablaba de que era redondo No caso ese bando, vos agarrabas los barriles Ahora pasaste de redondo a vivir rodando La última Qué rica, el que quería contestar Tres entradas después, dale, anda a cagar La concha de tu hermana, imagínate cómo es este mambo Seríamos los dos como Kempe Yo en el 78, voy relatando ¡Tiempo! ¡Bandallo! ¡No hay más réplica! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa doble él! ¡De fuerte el aplauso para red!